¡Adelante! Permiso, jefe. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar un minutito con usted? Sí, pase. Permiso. Este, bueno, mire, la verdad es que... que yo no tengo ningún problema en trabajar con ningún compañero. De hecho, vengo de otra brigada, trabajé con muchos compañeros varones, nunca tuve ningún rollo. El tema es que, con el oficial que me asignó, me parece que no va. Sí, ya tuve dos enfrentamientos y medio con él y me parece que compartir tareas no va a funcionar, ¿sabes? Bueno, recién les acabo de decir que no voy a aceptar ningún no. Sí. No, 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 perdón. Sí. Si me justo con esta zarpada loca me la voy a poner a inaugurar a mí. Mejor, háblenlo entre ustedes. Adelante. Háblenlo. ¿Qué? 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 ¿Habla? ¿Qué? Bueno, yo vine a pedirle al jefe algo muy parecido a lo que viniste a pedir vos. Yo no voy a trabajar con alguien que... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que tiene un carácter de mierda. Ah, discúlpeme. Yo tengo que... Que tiene un carácter de mierda que es arrogante, que es compulsivo como vos. Mirá de nuevo, yo soy arrogante, yo soy compulsivo. Vos sos una mala aprendida, sos una desubicada, sos una maleducada, sos violenta. ¿Soy violenta? Sí. ¿Vos sos violenta por lo de la moto? Lo de la moto fue un accidente. ¿Querés que hablemos de lo que hiciste anoche? Estamos hablando de lo de la moto. No, no te conviene hablar delante de jefe del operativo de anoche, ¿no es cierto? Yo con vos no quiero y no voy a trabajar. ¿Estamos?